Música Alumnos o familias de nuestros colegios PCA, es momento de subir de nivel. Vamos, juntos subiremos de nivel, en nuestros estudios, en nuestra asistencia de clases y en nuestras tareas. ¿Te demostramos cómo? Para subir de nivel, académicamente tienes que mantenerte competentemente en el nivel 3 y 4, en las evaluaciones intermedias y en el examen TN Ready. El subir de nivel académicamente también significa que tienes que obtener un puntaje de 80% más en las evaluaciones que se toman semanalmente o cada dos semanas. Si no estás seguro de cuál es tu posición en estas evaluaciones y niveles, solicita del colegio PCA al que asistes un informe provisional de los puntajes en tus evaluaciones. También puedes consultar en la página de PowerSchool y así obtener los datos de las evaluaciones que tomas semanalmente y cada dos semanas. Para subir de nivel, tu asistencia de clases se debe mantener sin tener llegadas tardías y tener 95% en asistencia al colegio. Para alcanzar esa cima académica es muy, muy importante que vengas al colegio puntualmente todos los días y que participes activamente en el aprendizaje que se te enseña. Si tienes dudas de tu estado de asistencia, puedes verificar tus informes de progreso, tus notas de calificación o incluso puedes llamar a la oficina del colegio PCA al que asistes para preguntar al respecto. También para subir de nivel debes hacer tus tareas. Las tareas escolares le enseñan a nuestros alumnos a cómo resolver problemas académicamente. Les da otra oportunidad de revisar el material aprendido en clases y les muestra cómo hacerse responsables de su propio progreso educativo. Cada tarea de cada materia se debe hacer y entregar completamente como indique tu maestro. Para chequear tu estado en respecto de tus tareas, las familias y estudiantes deben revisar su página de PowerSchool semanalmente. Recapitulemos lo que significa subir de nivel. Es asegurar el mantenimiento de competencia de niveles 3 o 4. Es tener un puntaje de 80% más en tus evaluaciones. Es el asistir al colegio todos los días. Es el completar las tareas en todas las materias que se te asignan. Si subes de nivel, primeramente tendrás confianza académica. Estarás seguro y estarás listo para el siguiente año escolar. Y simplemente porque habrás dominado tus clases este año escolar. Además de adquirir conocimientos académicamente y tener confianza, cuya indica tu éxito escolar, también serás elegible para las siguientes cosas que puedes ganar. Artículos estupendos como accesorios para decorar celulares, cuadernos personalizados, camisetas y suéteres de moda con capucha, por grados y por sus aulas de entrada. Serán elegibles para fiestas de pizza y alitas de pollo picantes. Familias serán elegibles de ganar una PlayStation de videojuegos. Y para cuatro personas de la familia, entradas a un parque de diversiones. La administración de tu colegio PCA te compartirá más detalles sobre los premios para todos los alumnos que están subiendo de nivel. Estamos seguros de que todos nuestros estudiantes se esforzarán y trabajarán duro para ganar y ser reconocidos. Demuéstranos que puedes subir de nivel. Knight Nation. Nación de caballeros y escuderos. Knight Nation. Nación de caballeros y escuderos.